¡Suscríbete! Son ellos, eso seguro. Ellos no buscan respuestas. Solo armas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es para ti! ¡No tanto! ¿Logar destruido? ¡Aquí! ¡Está en encima de nosotros! ¡No estemos primero! ¡Suscríbete! 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 Hemos desplazado 10 kilómetros al interior, dicen que por precaución. Las clases siguen su curso, de modo que debo vigilar a Andras y a Regi. No podemos saber dónde o cuándo luchas, pero cuando pasa un uve tol, los niños salen corriendo a saludar. Creo en ti. Sé que nada volverá a ser como antes, pero sigo creyendo en ti. Creo en nosotros. Ames, ni siquiera sé si estás vivo. Dicen que los mensajes que recibo de tu parte son tuyos, pero no parecen. Suenan como reciclados. Son solo unas frases unidas y no dices nada de las noticias que te cuento. La zona de contención, las mascarillas de oxígeno, los disturbios, Tierra 1. Lo que sucedió en el Dallas Babel no fueron robots. Ni siquiera me responden con franqueza cuando les pregunto si sigues vivo. Se limitan a decir que si me envías mensajes es porque sigues en activo. No es justo, Ames. No es justo que no estés conmigo cuando las luces se apaguen. Te quiero. Es muy triste. Gracias por los mensajes. El tiempo de servicio pasa rápido. Cuatro meses con los recuerdos aplastantes. Luchando con los nuevos reclutas. Están verdes, pero nos vamos apañando. Acabamos con un Horus junto a la Sexta Brigada. Espero que saliera en las noticias y que vean que lo estamos consiguiendo. Tenemos que darle al proyecto Syrodon el tiempo que necesite. Sé que han pasado muchos días, cariño. Lo siento. Los despliegues son más largos y hay que hacer el esfuerzo por todos. Como un negocio familiar. Informe de Estado. Novena Brigada de Respuesta Mecanizada. Oficial al mando, Teniente Fiona Murel. La moral de la unidad todavía continúa resintiéndose por los enfrentamientos contra la Plaga de Faro. Especialmente cuando dichos enfrentamientos transcurren en sectores donde reclutas civiles han sido atacados duramente. La magnitud y naturaleza de las bajas sufridas por los reclutas y los civiles no armados en esos sectores cuesta describirlas. Y presenciarlas genera un sentimiento de desesperanza en la unidad. Por tanto, solicito una vez más que los despliegues de la novena brigada se reubiquen temporalmente en instalaciones de gran valor para el proyecto Syrodon. También vuelvo a solicitar una actualización de estado inmediata sobre el cronograma de Syrodon. Ya tengo demasiado. ¿Qué es esto? Eso, un mapa. ¿Un mapa? ¿De qué? De nuestro mundo. El planeta Tierra, Aloy. No es plano como creías. ¿Por qué iba a pensar eso? En los eclipses la sombra sobre la luna es curvada. ¿Nuestro mundo entonces es un globo? ¿Y se ve así? ¿Desde lejos? Ya hablaremos de eso más tarde. Volvamos a lo que nos ocupa. Los robots de Faro se propagaban por el mundo mientras lo devoraban todo. De alguna manera, Elizabeth consiguió detenerlos antes de que fuera tarde. ¿Pero cómo? No, 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 no. Lo guardaré para el camino. Lo guardaré para el camino. Los eclipses alteran al diablo metálico. No creerán que pueden despertarlo, ¿verdad? ¡Cuidado! Otro Copesh. Y este se puede mover. Los eclipses alteran al diablo ¡Ah! ¡No hay enemiga! ¡Ni tiempo para arreglarla! ¡No hay enemiga!Una privacidad. W comes in. Así que los soldados de antes tuvieron que luchar contra cientos a la vez. Más información www.mesmerism.info Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debería haberme traído una carretilla. Gracias por ver el video. Deberíamos agradecerlo. Solo quería... ¿Qué? ¿Qué? Este enemigo se reproduce a un ritmo mayor que lo que podemos matar. ¿Qué? ¿Un cañón de riel a cada civil capaz de portar uno, les mostramos el gatillo y los mandamos al frente? ¿Cómo demonios vendemos eso? Doctora Sobe, le he procurado una base de lanzamiento orbital desmantelada fuera de Bryce y otra para que desarrolle Zero Dawn. Tendrá mucho espacio. ¿Cuándo puede comenzar? Ya le he enviado una lista de candidatos alfa y beta. Muchos son extranjeros o están ligados a propiedades corporativas, así que extraerlos... Yo me ocupo. Tendrá el equipo que desea. No lo dude. Pues me voy. ¿Base de lanzamiento? ¿Qué es eso? ¿Pero qué hacía esta gente? ¿Qué hacía Elizabeth? Menos mal que ya puedo irme. Debo encontrar la base de lanzamiento de la que hablaban. La buena noticia es que he localizado la base al revisar mis datos. ¿Y la mala? Está justo debajo de la ciudadela, en el palacio de Ocaso. ¿La capital de los sombríos? No es el mejor lugar. El palacio está lleno de agentes de Eclipse. Muchos son altos cargos, y todos llevan focos. Si ellos te ven, Hades también lo hará. Emitirá otra orden. Y esta vez, todo el ejército carja sombrío caerá sobre ti. Pues, inutiliza sus focos. Lo has hecho antes. No es tan sencillo. Hay demasiados en el mismo lugar. Cada uno se comunica con el otro y de vuelta a Hades. Así conforman una red. ¿Una red? ¿Qué es eso? Imagínate una telaraña enorme e invisible que se extiende por todo el mundo y conecta los focos, permitiéndoles comunicarse a larga distancia de forma instantánea. De acuerdo. ¿Y hay alguna forma de cortar esa telaraña? ¿Sabotear la red? Genial. Sí, hay una forma. Un punto débil en la red. Márcalo. Enviaré la ubicación a tu foco. Vete allí. Cuando estés cerca, te daré más indicaciones. ¿Qué era Shiro Dawn? ¿Qué clase de superalma preparaba Elizabeth? Consiguió detener a las máquinas. Pero el mundo que conocía, su civilización, llegó a su fin. Confío en que no volvamos a pasar por eso. Ahora, ¿cómo voy a bajar desde aquí? Va a ser un trayecto muy movidito. Lo haría de nuevo si no fuera tan trabajoso volver arriba. No. Lo haría de nuevo si no fuera tan trabajado. No. Lo haría de nuevo si no fuera tan trabajado. Lo haría de nuevo si no fuera tan trabajado. êmol no fuera tan trabajado. El mundo. No. Vemocación. T Lingui. El mundo. D dessusero. Ahoy. Tchau. Tleen. Tu cosas. Tocando que Totally tomó, ¡Gracias! 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 Déjame en paz. ¿No ves que estoy buscando en el agua? Vale, ¿qué ocurre? ¿Es que se ha caído alguien? No, yo... ¿Has visto a una chica de unos 17 con...? No puedo ni decirlo. ¿Temes que saltara a su muerte? ¡No lo sé! ¡Elida! ¡Mi única hija! ¡No está! ¿Quién más la está buscando? Les pedí a los guardias que la buscaran, pero no espero nada. Dicen que las chicas de su edad se escapan, pero Elida no. Hablé con sus amigos, pero... Llevan semanas sin hablar con ella. ¡Semanas! ¿Cómo es que no lo sabía? Pero la buscarán. He mirado por todas partes y pensé que estaría... ...aquí, en el agua... ...por el sol. ¿Cuándo la viste? Anoche en casa. Parecía... ...que estaba... ...mejor. ¿Estaba enferma? Me parecía... ...triste. Me alegré cuando quiso salir al jardín. Fue la última vez que la vi. ¿Había dicho o hecho algo inusual? Era como una persona diferente. Solía ser una chica feliz que jugaba con los chicos. ¿Qué cambió? No lo sé. Discute conmigo por todo. Odia el alto el fuego. Cree que ni siquiera debimos liberar una guerra. Llevo un mes sin verla sonreír. Pasa demasiado tiempo en su habitación. Debí prestar más atención. ¿Pasó algo que le afectara durante la guerra? La guerra nos afectó. La crueldad del rey Sol Loco. Sangre en las calles. Los hombres de Itamen pasaron como una tromba. Claro que ahora hay un alto el fuego. Pero a Elida le preocupa más que nunca. Le molesta que nuestro pueblo esté tan dividido. Soy buena rastreando. Podría buscarla. ¿Dónde la viste? En el jardín. Por favor, quizá veas algo que se me pasara. Haré lo que pueda. El sol ilumine tu camino. Querida de poca. Quédé. El sol. Quédé. Ferra. Quédé. Gracias.